Bien, bien, es el juego que hemos obligado, el tiempo pone a cada uno en su lugar, y este es el nuestro, y eso se siente, boom, oh, y eso se siente, oh, que estáis haciendo, estáis desperdiciando el tiempo, lo estoy sintiendo, oh, oh, oh. Si yo lo vivo y tú lo vives, se siente, si lo que escuchas es sincero, se siente, no muerdas más de lo que puedes masticar, dedícate a disfrutar y saber lo que se siente. Si yo lo vivo y tú lo vives, se siente, si lo que escuchas es sincero, se siente, no muerdas más de lo que puedes masticar, dedícate a disfrutar y saber lo que se siente. Para escucharte a ti yo escucho al que copias, estrangulo una palabra y le hago una autosia, quieres que en el foro me dan la paliza, pero yo mientras estoy en París, en Barcelona o en Ibiza. Con tres personas me da vergüenza rapear, delante de diez mil es como por casa andar, o se encierra mi pompa y ya verás hecho el mar, me encanta hacer lo que antes no podía imaginar. Es más fácil ver el fin del mundo, que verme bajar la guardia un puto segundo, soy de los que prefiero hacer una letra serie antes de salir a hacer el idiota a la feria. Diecinueve años voy demasiado deprisa, parezco un GPS, os miro desde arriba, en una competición se recuerdan que ganas y que os cambio por un día vuestro teclado por mi fama. Yo te mato la tuestima, aquí nos imitas, regasta dinamita, sin cita que la cita acabe por la mitad, la dulce vita sin ropa ni na', el éxito te sigue y se persigue, no es algo que se imagina. El bien de mucho es el mal de otros y todos locos, no suelo hablar con Dios porque le sofoco, golpes que no hacen daño, golpes que dejan seco, nos flipamos con lo tuyo porque soy flipar con poco. Me desahogo y desemboco en este trozo de mí, porque puse el corazón en cada grito que di, truco, trato, trata de fumarte este misil, sé que frases como estas van a sobrevivir hasta poder tomar el sol en Chernobyl. No guardo dinero, guardo una canción bajo el colchón, no me vengas de don porque eres un don nadie, yo canto con el alma así que guárdate tu baile. Si yo lo vivo y tú lo vives se siente, si lo que escuchas es sincero se siente, no muerdas más de lo que puedes masticar, dedícate a disfrutar y saber lo que se siente. La primera no se olvida aunque es la que más duele, dejamos fluir palabras y tú pierdes los papeles, si maltrato en este trozo vete a asuntos sociales, si no encuentras la salida es porque esta mierda se sale. No me vale lo que digo si luego suena vacío, por eso lo que yo hablo es con respaldo de lo mío, considerame el tío más frío, respira y no dudes, yo hago lo que quiera mientras tú haces lo que puedes. Y sé que jode y aunque no nos pese sé que escuece la vida por un roce y ahora estoy rozando el límite, invento una nueva forma de escaparme y echar abajo lo que para ti es indispensable. Cada paso para mí, para Dios un salto, siempre intento pasarme para no quedarme corto, no hay pesadilla que me pueda, porque cuando peor se pasa es cuando estás despierto. Para mí una vuelta es para ti un viaje, ¿por qué rapáis así? Estoy por hacer tutoriales, ¿vale? Sé cómo plantear un himno, radio, entrevista, autógrafos, televisión y soy el mismo. Goya Zurbarán, Velázquez, Alonso Cano, soy fan de mi padre, mi madre y mi hermano. Mi hermano, le robo la inspiración a un filósofo, no necesito consejos, soy mi propio psicólogo, el cuarzo en la mesa y el secreto abierto, los tanques por la ventana aunque no esté despierto, descubierto. Mi palabra está sentada en trono, escucho voces, pero cuando miro solo veo desiertos. Dile a Galileo que te explique mis frases, Joaquín Váquinaciones se encuentran la base. Yo sabía que yo nací para triunfar, no sabía en qué, pero ahora sí aquí me puedes observar. Si yo lo vivo y tú lo vives se siente, si lo que escuchas es sincero se siente, no muerdas más de lo que puedes masticar, dedícate a disfrutar y saber lo que se siente. No muerdas más de lo que puedes masticar, dedícate a disfrutar y saber lo que se siente.